Hay que ir al día domingo, acá la gente está recién haciendo los mandados para desayunar. Porque son las 10 de la mañana, pero en el otro lado del mundo ya es domingo, con eso le digo todo. Son las 12 de la noche con 4 minutos en Australia y nos acompaña el Tuna Fornaroli, quien fuera capital del Bermud City, quien levantó el primer trofeo de esa copa especial que en Australia se realiza entre todos los equipos y que además es el goleador histórico del club, uno de los goleadores de la Liga Australiana. ¿Cómo te va, Bruno? Un placer saludarte, Tuna, un gusto estar contigo. Bueno, muchas gracias, buenos días por ahí. Bueno, ¿cómo vas? Ya casi para irte a dormir, suponemos. Sí, la verdad que hoy una pequeña reunión con unos amigos argentinos que nos invitaron a un asado, así que como nosotros jugamos ayer, mañana tenemos libres, pudimos venir jugando, juntarnos también y hablar un poco de español, que eso también es bueno. Claro, y a propósito, ¿cómo venís con la lengua local? No, bien, la verdad que bueno, el estar del día a día compartiendo con todos los compañeros dentro del club, creo que bueno, eso te lleva a mejorar y aprender más rápido de que si uno por ahí se pone a estudiar, así que bueno, la llevo bastante bien, igual tengo dos compañeros argentinos, y bueno, también está Anthony Cassel, que es hijo de uruguayo, que también habla perfecto español, así que me manejo bastante bien. Bueno, ayer se les escapó allí la posibilidad de una victoria, ¿no? Tuna, iban ganando 1 a 0 y empata el equipo rival de Cigney. Sí, una lástima, porque era una linda oportunidad para acercarnos a ellos, ya que no habían sacado 6 puntos, ellos son los primeros en este momento, y bueno, se nos presentó al partido para poder ganarlo con un hombre de más, faltando 15 minutos, y bueno, la verdad que nos cobraron un penal que no existió, y bueno, se nos terminan escapando esos puntos que no hubieran venido ahora para acercarnos a ellos. En la segunda temporada, Tuna, Kike, la primera fue fantástica en lo personal, digamos, más allá de los objetivos que pueda tener el club, los objetivos personales tuyos fueron muy buenos, lograste ser el jugador franquicia para esta temporada, y bueno, ¿cómo va transcurriendo este año 2016 que está terminando prácticamente? Sí, bueno, un poco diferente, ¿no? Porque bueno, el año pasado era un poco la carta de presentación, y tenía que tratar de demostrar eso, cuando uno llega a un club y hay muchas expectativas, y bueno, gracias a Dios las cosas me salieron muy bien en lo personal, no pudimos quizá tratar de ganar la primera copa, y bueno, este año se dio, también eso de que el club confiara en mí para ser capitán, y bueno, por eso te digo, un poquito diferente, pero contento, ¿no? Porque la verdad que me están pasando cosas que nunca pensé que me podía pasar, sobre todo en los últimos años, en el que por ahí pensaba de que, bueno, era más difícil volver a salir del sur uruguayo. Claro, Australia es de esos países que te cambia la perspectiva, o sea, yo recuerdo claramente que cuando vos te fuiste para allá, haber charlado también acá en Embajadores, y tu idea era ir, el Melbourne City había sido comprado por empresarios importantes, dueños de clubes europeos y demás, y que de repente lo utilizabas como, por supuesto, defender el equipo a muerte en cada partido, pero también a la vez mostrarte. Sin embargo, desde que estás allá, ¿te cambia un poco la cabeza decir, pa, qué bueno que está vivir acá, que de repente qué saludable que es, o qué características tiene este país, que por ahí hasta para criar a los hijos es bueno? Sí, la verdad que, como decís, yo venía con la idea de que fuera un trampolín para seguir adelante, o volver a tener la oportunidad de jugar en Europa, o en un gran equipo, pero la verdad que me encontré con una liga que, sinceramente, uno no conocía, y me sorprendió, porque no es fácil jugar acá, como muchos piensan que lo es, es una liga que es competitiva, y que está creciendo año a año, yo creo que va a terminar siendo, quizás como la liga de Estados Unidos, también en poco tiempo, y después en cuanto a la vida que hay acá, para mi familia es increíble, ahora yo veía lo último que pasó en el Clásico, por ejemplo, y la verdad que me da lástima lo que estábamos pasando hoy en el fútbol uruguayo, y nosotros días antes vimos jugar el Clásico acá, y 42.000 personas, el Clásico, y la gente va junto al estadio, entonces mi familia puede ir tranquilo, yo estoy tranquilo cuando estoy jugando, que sé que no va a tener ningún problema, sé que si hoy tendría que jugar en Uruguay, mi familia debería mirarlo desde casa, así que disfruto de esas cosas, disfruto de tener esa tranquilidad también a la hora de jugar. Claro, parece estar un poco repitiendo una entrevista, cuando recién te fuiste para allá, para Australia, y vos decías que querían ganar vos y tu familia en calidad de vida, y vaya si un año después lo lograste tomando en cuenta de lo que estás contando, porque la verdad que está brava la cosa, y sin duda alguna vos que lo ves a la distancia te darás cuenta, ¿no? Sí, es terrible, es terrible. La verdad que yo veía las declaraciones de Pou Menta también, que la verdad uno siempre tiene esas ganas de volver, de jugar en el club que uno es hincha, pero con las cosas que uno ve, dice, ¿cómo puedo ir, no? Porque estando tan cómodo, disfrutando de que te dio mi hija a la cancha, sin ningún problema, es feliz de ir a la cancha, y ver esa realidad que hoy está pasando el fútbol uruguayo, es triste, y la verdad que ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, y parece que no tiene solución, ¿no? Porque seguimos siempre lo mismo, hay sanciones, cosas que, bueno, que para mí no se pueden parar, es difícil. Vos sabés que, cambiando un poquito de tema, yendo estrictamente a lo futbolístico, hace como un mes más o menos, tuvimos la oportunidad acá en la radio de poder hablar con Luis Suárez, entonces le comentábamos, ¿no? La situación tuya, que estás convirtiendo goles, bueno, ni hablar los goles que hace Luis en España, los goles que hace Martín Cauterucho en San Lorenzo, que ha despertado el interés de varios clubes de Europa, y también desde México, y decíamos, ¿cómo aquellos chiquilines goleadores históricos de las formativas, pasando el tiempo y mucho tiempo, los tres están en un gran momento, ¿no? Y recordaba Luis un poco, yo de los tres era el suplente, y el que casi me vuelan, dice, porque Bruno y el caute eran los goleadores. Sí, la verdad que mirá, justo ahora estaba mirando Osasuna Barcelona, y la verdad, verlo ahí es increíble. ¿Cómo se convirtió en...? El interés de lo tiene. Bueno, si vos lo estás viendo, tuvo un par de asistencias fantásticas para Messi, ¿cómo lo ha recuperado el Barcelona, ha logrado, además de ese jugador goleador nato, ese jugador que asiste permanentemente, ¿no? No, yo creo que lo que tiene Luis es una capacidad de entender el juego, siempre, se adapta a todo tipo de sistema, a todo tipo de juego, porque uno decía que por ahí en el Barcelona no iba a encajar, porque era muy individual, o porque, y sin embargo, termina siendo uno de los que asiste, y sigue haciendo goles. creo que cuando le ponen una meta, la rompe, está para eso, me parece, es una locura, y para los que lo conocemos, y sabemos lo que, lo que le ha tocado vivir, lo que le ha tocado pasar, para poder estar donde está, los disfrutamos, la verdad que los disfrutamos, tanto, no solo él, sino que, el caute también, nos ha costado mucho, a los tres, al Bocha también, bueno, a los que nos ha tocado llegar, a debutar en primera, o salir del país, no fue fácil el camino, y bueno, cada uno en su lugar hoy, y bueno, contento por el otro, sin duda, de lo que cada uno está haciendo. Claro, Bruno, tenés un año más, porque mirá, justo el gol de Suárez ahora, en este momento, tremenda jugada, ¿no? Ahí está, justo que estábamos ganando, pero tremenda jugada, aparte, ¿no? Sí, 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 es arranca ganando Barcelona, frente a Osasuna, en la segunda parte, 1 a 0, no, te decía, ¿hasta cuándo fue que renovaste allá, en Australia? Yo ahora renové, tres años más. Tres años más, y bien, y la idea en principio, es quedarte ahí, excepto que salga algo, trascendente, que te diga, bueno, esto me sirve, más allá de lo futbolístico, y lo económico, en cuanto a todo, ¿no? nivel de vida, y demás. Sí, el club, yo, al final de la temporada, recibió, este, bastante oferta, de lo que es el mercado de Asia, y bueno, el club se puso, se puso firme también, que quería que yo me quedara, y, y bueno, que era bueno, porque también es un club nuevo, y que, y era importante para, para el futuro del club, y bueno, se llegó a un acuerdo, yo estoy muy contento acá, lo que te digo, también la confianza, y la responsabilidad que me da el club, me gusta, eso, eso para un jugador siempre es importante, porque, también genera confianza en uno, y, y bueno, esto corre no más de esos tres años, como bien decías también, el Manon City, es un club, que pertenece al, al Manchester City, al City Group, entonces, también tiene otros equipos, alrededor del mundo, y bueno, uno nunca sabe dónde, dónde puede terminar, pero la verdad que, hoy en día estoy muy contento acá, muy, muy, muy conforme con, con, con lo que el club, con lo que me brinda el club, y obviamente con la, con la vida que, que lleva mi familia acá también. Claro, sabés que, por supuesto, viendo las crónicas de los partidos y demás, mirábamos en, en aquella final donde, eh, son campeones, y bueno, este, las cámaras te toman cuando levantás la copa, y además, viendo los detalles del partido, gol de Tim Cajil, para ustedes, ¿no? Este, y yo recordaba, eh, que fue uno de los jugadores, histórico de la selección de Australia, que estuvo presente en, en los dos repechajes que jugó contra Uruguay, para ir a campeonatos del mundo, este, hablan entre ustedes de eso, él recuerda esa oportunidad, que incluso, en una de ellas ganó Australia, ¿no? y clasificó al campeonato del mundo. Sí, ellos se acuerdan de la que ganaron, nada más. Claro, claro. Ellos sí. Las perdidas contra las botas, dirán, ¿no? Sí. Claro. Sí, ellos se acuerdan de la que ganaron, no, pero la verdad que, eh, sí, él sigue estando en la selección, claro. Y su meta, y su meta es llegar al Mundial, eh, hace unos días cumplió 37 años, y la verdad que todavía está en forma, y es increíble verlo, verlo jugar, verlo correr dentro de la cancha, porque, eh, tenés que seguirlo, porque un tipo con, con esa edad y con esa trayectoria, que, que vuelva a su país, después de tanto tiempo de haber estado afuera, y que, y que le ponga las ganas que le pones, es increíble. Pero, sí, hablamos, hablamos de fútbol, él, él, él le encanta, él le encanta, eh, recordar también lo, lo, lo que ha hecho, lo, dónde ha estado, dónde ha jugado, y, y la verdad que, eh, es un orgullo también, para mí, tener, compartir un vestuario con, con un jugador de, de ese nivel, y, y bueno, también, yo siempre digo, ¿no? Uno nunca deja de aprender en esto, y cuando uno tiene jugadores como él al lado, eh, tiene que tratar de, de, bueno, de seguir aprendiendo de él, y, y, y sacarlo mejor para, para mejorar a uno mismo. Claro. ¿Hay algún otro así fuerte, o sea, de, de ese tipo de, de jugadores de corte internacional? No, hay algunos jugadores que están también en la selección, eh, de Australia, pero, pero Tim, creo que hoy es la cara de, 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 bueno, de, que hoy tiene el, el Melbourne, porque, que bueno, en la vuelta después creo que tuvo, algo así como, Diego, 12 años fuera del país, o más, así que imagínate que, que generó mucho la, la vuelta de él acá, y, y bueno, todo el mundo dice que, que bueno, ha sido el jugador más importante que ha sacado, eh, Australia en, en, en su historia. Claro, y como aún así, eh, el brazalete lo tenés vos, ¿no? Eh, contanos un poco esa historia que te lleva a ser capitán del equipo. Sí, mirá, cuando, 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 terminan la temporada pasada, este, tuve una pequeña charla con el entrenador, en, en el que todavía no se sabía mi futuro, yo si bien tenía un año más de contrato, como te decía, todavía, estaban llevando ofertas, y, y no se sabía qué iba a pasar con mi, con mi futuro, y bueno, desde ese mismo momento me dijo que, que si, que si las cosas salían bien, que ellos pretendían que, que me quedara, iba a ser el, el capitán la siguiente temporada, así que, que bueno, cuando volví, también sabía que, que venía Tim, dije que, bueno, pensé para, para mí, y bueno, quizá, eh, lo va a tener él, porque, por todo lo que hablamos antes, ¿no? Y bueno, el respaldo que, que tuvo el técnico, y la confianza que me dio, de, de que, de, de, bueno, de confiar en la, en la palabra, y decir, ya te lo había dicho a vos, eh, confío en lo que, en lo que puede hacer, y, y vas a llevar la cinta, la verdad que, primero, eh, que es un orgullo para mí, porque, lo que te digo, en poco, en poco tiempo, lo que, lo que me, lo que me ha pasado, es increíble, y bueno, una gran responsabilidad, que, que, que la tomo con mucho orgullo. Y ayer en ese partido, de, de, contra el Cigney, bueno, hay, si bien no es uruguayo, tiene sangre uruguaya, porque sus padres son uruguayos, estaba Alex Brozquez, que es delantero, precisamente, del Cigney. Sí, sí, eh, he hablado mucho con él, mira, también me ha, me ha tocado antes, en las presentaciones de, de la liga, que nos hemos encontrado, y, y bueno, aprovechando también, que habla español, imagínate, nos pusimos, bastante, no, pero la verdad que, un fenómeno, un crack, muy buena gente, muy buen jugador también, este, y bueno, también, siempre hablamos un poco de, de, de la, de la diferencia, que a veces tiene, tiene la liga, una liga con otra, y, y bueno, la verdad que, él, es un gran jugador, y bueno, tiene, tiene para rato, para, para darle muy, muy buena calidad, para, para esta liga. La última, tú, hablando de la liga, eh, ¿qué tiene para mejorar? Viste que, eh, va evolucionando todo, ¿no? Sobre todo ligas jóvenes, ligas nuevas, de a poco van mejorando cosas, si bien ya arrancó con un nivel, importante, alto en infraestructura, y demás, ¿qué pensás vos que tendría, que mejorar? Yo creo que, que, ellos, eh, tienen un deporte, que es acá el, el fútbol australiano, que se, se roba todas las, las miradas, y, y, y creo que, no quieren apostar, tanto al fútbol, porque, yo creo que, que terminaría matando, el, el deporte, de ellos, ¿no? Eh, entonces, creo que, por ahí, no, no apuestan tanto, en, en, en lo económico, en, en base a lo que, a lo que puedan pagar para, para un jugador, sino de franquicia, entonces, este, que yo creo que, cuando mejoren eso, eh, también van, van a, van a apostar a que venga otro tipo de, de jugador a, a Australia, ¿no? Porque a uno que no conoce la liga, quizá le ofrecen un, un salario que, que no le sorprende, o que no, que no, que no le, no le llena como para venir tan lejos, sin, a veces sin saber lo que, lo que puede pasar de este lado, entonces, en mi caso, en lo que se decía, me llenó que era un, 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 un grupo que, que bueno, que apostaba fuerte, que era el City Group, entonces, por ese lado, este, fue lo que, lo que a mí me convenció, pero, si no, quizá no hubiera, no hubiera venido, tenía ofertas de Argentina, que, este, por más dinero que acá, así que, yo creo que si mejoran eso, la liga va a crecer, igual, igualmente, de lo que yo he visto, y lo que me han contado, de los últimos años, viene a paso agigantado, así que, espero que sea así, porque tiene todo, todo para ser una gran liga, y, como te decía antes, la fratitura es increíble, así que, que bueno, esperemos que, por el bien de, de, de Australia, la liga estadiana, esperemos que, que siga creciendo. Gracias, Tuna, un abrazo grande, y bueno, es un placer siempre tener a los embajadores del Golrague, un abrazo grande para todos los días. eh. Bueno, muchísimas gracias, felices fiestas para todos. Vamos arriba. Bruno, Fornaroli, el Tuna es Fornaroli, Fornaroli, el Tuna es Fornaroli, Fornaroli, el Tuna es Fornaroli,